Como de 1 al 100, literal Es viejísimo, es viejísimo Pero es súper, súper cabrón y no sé Nunca lo pude encontrar Por eso me sorprendió que tú dijeras Lodo No sé si se llamaba Lodo, Ludo No me acuerdo cómo se llamaba Pero siempre que pongo o trato de buscar Ese juego, Lodo Me aparece otro que es de colores Que no... Hombrecito que iba corriendo Y que tenías que hacer huecos En los... En el suelo para Como matar o enjaular A los enemigos Y eran como niveles Como de 1 al 100, literal Es viejísimo, es viejísimo Pero es súper, súper cabrón y no sé Nunca lo pude encontrar Por eso me sorprendió que tú dijeras Lodo No sé si se llamaba Lodo, Ludo No me acuerdo cómo se llama Pero siempre que pongo o trato de buscar Ese juego Lodo Me aparece otro que es de colores Que no... Era Ludo, dicen por ahí ¿Era Ludo? ¿En serio? A ver, a ver, espera Por eso es que nunca me sale en el... Cuando lo buscaba A ver Ludo Ludo Mi hermano en su computadora Y me hice adicto a ese juego De chiquito lo jugaba muchísimo Pero como de ir pasando niveles Como de ir viendo Maneras de... De... De superar los niveles Y que este hombrecito pasara de... De punto A a punto B Sin que lo maten, obviamente Tienes que ir haciendo huecos en los suelos Subía esas escaleras Pero bueno Un flashback que tuve ahí, chat Discúlpenme Si, es Lodo, dice Solo que es antiguo Y no... Y por eso no aparecen En las versiones antiguas Pero como... Como será de... O sea... Yo sé que es antiguo Pero... Por más antiguo que sea Coño, en Google Tu pones Y tiene que haber una versión De bajarla De descargarla Antigua, no sé Pero nunca encontré nada, mi amor Nunca, nunca, nunca Es increíble Como se dice un... Como... O sea, como lo ves en la... En la computadora En el gráfico Ese cuadradito Chiquito Era bien raro Era como... Una L Y... Y café Algo me recuerdo Algo así ¡Hermano! Te vas O te mato Ya A chuparla, perro Te salvaste Load runner No me jodas Isabel García Ese creo que es el juego No te lo puedo creer Load Load runner Déjame ver No te lo puedo creer Lode Así se llamaba Lode No era lodo Ja, 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 ja Load runner No No te lo puedo creer Si es este, mi amor Coño No me lo... No te lo puedo creer Ja, ja, ja No te lo puedo creer Es este Coño de la... Me lo voy a... Coño, chat Miren, me lo voy a bajar A este pinche juego Aquí en la computadora Y lo vamos a jugar con nosotros Y lo vamos a jugar juntos Me vale... Me vale todo Coño, ¿dónde? Isabel, te pasaste Isabel era, ¿no? Na, 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 na Te pasaste, mi amor Te pasaste, te pasaste, te pasaste Te pasaste ¿Cómo... ¿Cómo lo encontraste? O sea, haz de cuenta Es el mismo concepto de esto De este juego Load runner Es este muñequito azul Este no era el que yo jugué Era un... Un poquito más... Un poquito menos niño Pero es el mismo concepto Literalmente es el mismo concepto Es uno que... Me acuerdo que era un tipo Que tenía una vestimenta blanca Y todo lo demás Era de tierra Y los monstruos Eran como unos tipos Encapuchados Y sonaba... Hacían unos ruidos Míos raros Algo así En verdad No me acuerdo muy bien Pero qué Locura, mi amor ¿Cómo lo encontraste? Estoy tratando de buscar Algún comentario tuyo Y no lo encuentro Pero bueno Supongo que por ahí Has de estar comentando algo Y yo Tratando de buscar Pero bueno Lodo Es que yo se los juro Que me acordaba Que era lodo La verdad Pues yo Lode En inglés Que loquera Para la próxima Voy a bajar Ese maldito juego Chat Que lo que sea Y yo Que lo que sea